Señor 305 Armando Bond con la Princesa Belinda Mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero Ego, egoí, egoí, egoí A, egoísta, egoísta Ego, egoí, 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 egoí a, egoísta Está negando Y todo para ti y nada para mí Dale A toda velocidad, más rápido Carlita Dale, hay que darle libre, rápido Otro ladita Si, si, está bien Dale Acomodalo Abre este fuego en mi Maldito cromañol Egoquista Egoquista en la zona de la mañana Los dos chivis, falta uno, dale kick a tu balón Realisticamente si vivo Voy a tu saci, Demetre conmigo Guerra avisada No matas en ti